Bueno, vamos a dar comienzo con una de las peques, así que voy a pedirle con un fuertísimo aplauso porque lo que quiero es que se sientan aquí muy arropados por todos nosotros, a Sakira Calle. Sakira. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Foto? ¿Bien? ¿Tranquilita? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Y vas a cantar? No dudaría de Rosario Flores. No dudaría de Rosario Flores. Once años. Sakira, pues muchísima suerte y a disfrutarlo. Un aplauso para ella. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría, no dudaría. No dudaría volver a ver de mí. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría, no dudaría volver a ver de mí. Prometo ver la alegría y esta mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y esta mental de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera borrar los campos que andas éste, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría. No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera mirar a tu llanto feliz Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Esta mental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Esta mental de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para el chururuchuru Para el chururuchururu Para el chururuchuru Para el chururuchururu Para el chururuchuru Para el chururuchururu Para el chururuchururu Para el chururuchururu ¡Muy bien, Shakira! Aquí no es fácil romper el hielo Ser la primera es muy difícil Pero ya está muy bien